Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo crear trayectorias o caminos que vamos a poder utilizar en diferentes o a lo largo de diferentes ejercicios y aplicaciones como por ejemplo pudiera ser el seguimiento de línea o el seguimiento de trayectorias y caminos en la parte del control cinemático del robot, ¿vale? Esto es algo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, mirad, la idea es que el software Coppelia sim dispone de un tipo de objeto que si accedéis aquí al menú add le llaman path, ¿vale? Y yo normalmente selecciono el tipo segmento, ¿vale? Que es una de las primeras opciones, ¿vale? Esto os ha creado aquí un camino, como podéis ver, os ha creado un objeto que se llama path y este objeto tiene en realidad dos puntos de control, tiene uno al principio y otro al final y luego tiene un punto rojo, que es esto que veis aquí, que se puede además, por cierto, cambiar de tamaño y de aspecto y demás, pero bueno, tiene un punto rojo que este punto es un punto que vamos a poder modificar y que se va a poder mover dentro del propio camino, ¿vale? Dentro de lo que es la simulación vamos a poder controlar a qué velocidad queremos acceder y que dispondremos de funcionalidades que nos permitirán saber dónde está ese punto y lo podremos utilizar, por ejemplo, para hacer un seguimiento de una trayectoria al que el robot tiene que tratar de seguir este punto que se va moviendo, como si fuera una especie de galgo que va persiguiendo un conejo, ¿vale? Bien, de momento el camino no tiene un aspecto realmente de camino, ¿vale? Vamos a tratar de hacer como si se pareciera pues a una cinta aislante que hemos puesto en el suelo, ¿vale? Entonces para ello vamos a tener que editar sus propiedades, ¿vale? Mira, por ejemplo, si le damos doble clic, accederemos a lo que son las propiedades del objeto y en concreto queremos acceder a lo que es el cuadro de diálogo en el que vamos a editar la ruta o el camino, ¿vale? Entonces vamos a habilitar la modificación de esta ruta y aquí personalmente a mí me gusta seleccionar esta opción, ¿vale? Para que el camino sea plano en aspecto y el tamaño del camino podemos hacer el grosor que nosotros queramos, ¿vale? Y que a esto ahora lo ajustaremos, ¿vale? Ahora aunque no parece plano pero luego lo veréis que es plano, ¿vale? Cuando accedamos a dentro del camino y editemos algunas cosas más, ¿vale? Y luego además vamos a poder ajustar el color, ¿vale? en este caso podemos ajustar el color simplemente haciéndole clic aquí a ajustar color y lo que es el componente de luz ambiental, ¿vale? Vamos a poder modificar su aspecto por ejemplo para que sea una cinta aislante negra que es la típicamente usada para hacer aplicaciones de seguimiento de línea, ¿vale? Bien, el motivo por el cual el camino no está horizontal es porque el sistema de referencia que tiene internamente está girado, ¿vale? Esto lo vamos a corregir, ¿vale? De hecho podemos modificar lo que es el aspecto del camino y esto se hace fácilmente accediendo a este menú que veis aquí o esta opción que veis aquí justo a la izquierda que es el que cambia al modo de edición de camino, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tenemos que simplemente tener el camino seleccionado, accedemos aquí y ahora estamos en un modo de edición del camino, ¿vale? Entonces, en este modo de edición fijaos que lo que tenemos son dos puntos de control, este es el primer punto de control y este es el segundo punto de control, ¿vale? Entonces podemos crear tantos puntos de control como queramos en nuestro camino, es muy sencillo. Mi recomendación es que seleccionemos el primer punto de control, hagamos control c de copiar y control v de pegar y nos habrá pegado un nuevo punto de control justo al principio de la lista y podemos modificar o desplazar este objeto simplemente accediendo aquí a sus propiedades de traslación y demás, al cuadro de diálogo de traslación y moviéndolo, ¿vale? Estando seleccionado lo podemos mover y de nuevo estando seleccionado vamos a hacer control c, control v y podemos mover y crear un nuevo punto. control c, control v y podemos crear un nuevo punto y así tantos como queramos o con el aspecto que queramos en nuestro camino, ¿vale? Por ejemplo, esto es de aquí, ¿vale? Bien, entonces, ahora lo que necesitamos es asegurarnos de que el camino tiene exactamente las propiedades que nos hacen falta pues para que todos trabajéis en condiciones similares, ¿vale? Yo normalmente suelo seleccionar la opción en la que el camino es plano para asegurarme que es plano y que la coordenada x del camino apunta hacia arriba. Esto es algo que veis aquí, ya lo veréis, ahora cuando accedemos el camino internamente tiene un sistema de referencia, una serie de sistemas de referencia como veis, ¿vale? Aquí dentro, ¿vale? Entonces cuando damos a esta opción lo que va a hacer es que la coordenada x sube hacia arriba, ¿vale? Siempre está apuntando hacia arriba, ¿vale? Y de esta forma todos los caminos siempre la coordenada x está apuntando hacia arriba, ¿de acuerdo? Bien, como habéis podido observar luego además también tenemos la opción de hacer que el path sea cerrado, ¿vale? Fijaos que el camino, fijaos que el camino siempre está definido con un conjunto de puntos de control, estos se llaman los puntos de control y que el primer punto de control y el último punto de control los interpola, es decir, pasa por estos puntos pero el resto de puntos los aproxima, ¿de acuerdo? Esto es porque está utilizando una bcierge, ¿vale? Una curva bcierge, de forma que, bueno, pues está aproximando con estos puntos de control nuestro camino y que podemos cambiar el aspecto final del camino moviendo estos puntos de control En el momento que activamos esta opción de que está cerrado, esto deja de cumplirse y lo que hace es que todos los puntos de control se aproximan, ¿de acuerdo? De forma que aproxima todos estos puntos de control Seguimos pudiendo lógicamente moverlos, una vez, perdón, girar, no, mover Podemos moverlos una vez los hemos creado para modificar algunos aspectos de nuestro camino A veces no nos interesa hacer las curvas demasiado cerradas porque son imposibles de seguir para el robot, ¿vale? Bien, y cuando cerramos el modo de edición de la ruta nos pregunta si queremos aplicar los cambios decimos que sí, ¿vale? Y lo que nos sucede, fijaos, que es que tenemos la ruta pero no tiene el aspecto que queremos Esto es porque, bueno, pues en las últimas versiones esto, en las versiones anteriores esto no ocurría pero, bueno, pues en esta versión creo que tiene este fallo Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, vamos a guardarlo En un fichero de prueba ¿Vale? Cerramos la escena Y la volvemos a abrir Y ya tiene el aspecto que queríamos ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es porque no debe actualizar alguna rutina o lo que sea relativa al camino Bueno, pues nada, pues en este vídeo os he enseñado cómo crear diferentes rutas y caminos Y ya más adelante veremos cómo poder acceder a cierta información dentro de lo que es el camino Muchas gracias Gracias